Bueno, mi nombre es Mark Brown, pero aquí me dicen Marcos Café. Nací en Minnesota, Minneapolis, y desde ahí fuimos a Nueva York. Y mi papá trabajaba por una compañía de General Foods, y bueno, lo decían que vinieron a México, al DF, para manejar la compañía de General Foods de México. Entonces yo vine aquí con mis familias al distrito federal cuando yo tenía 7 años. Un deseo de practicar y aprender magia, una magia de flores, palomas, todo esto. Y estuvo estudiando mucha magia en México, y llegó un amigo desde esta región, la Sierra Sur, Oaxaca, diciendo que aquí es donde existe realmente la magia. Entonces desde 14 años yo salí de la casa buscando esta magia para unirlo con mi función, mi show de magia, ¿no? Y llegando aquí encontré un abuelo, un abuelo, un curandero, un curandero abuelo que en ese tiempo tenía como 80 años más o menos. Entonces desde ese tiempo cambió mi vida, lo vio una forma de vida totalmente diferente que la vida industrial en que yo estuve viviendo, es de donde yo vine. Por la primera vez encontré una gente muy feliz, niños libres corriendo con los animales, cuidando animales, creciendo sus maíz, sus trigos, sus verduras, sus carabazas, su frijol. Y viviendo de eso, sus animales, sus guajalotas, sus borregos, sus chivos, ¿no? Una vida, primera vez que yo vi, me desperté a esta vida y me sorprendí. ¿Cómo es posible vivir así en la tierra, con la tierra? Me gustó mucho. Entonces me decidí de quedar un tiempo y aprender algo del abuelo. Y la forma de magia que hizo antes cambió a la naturaleza. Y ese encontré es la magia, la naturaleza, ¿no? Y cómo encontrar la armonía con la tierra. Entonces fui a, casi estuve casi 12 años en la India más o menos. Estuve practicando meditación y la yoga. Y durante ese tiempo encontré la filosofía de Mahatma Gandhi. De la no violencia y la verdad. Eran dos cosas, ¿no? Se llama Satcha Ajimsa. La verdad y la no violencia. Y él podía ver que entre la economía del capitalismo, de la Inglaterra, del imperialismo y todo esto, que había muchas cosas que no eran verdad. Y solo atrás de la verdad, pues empezó a liberar. Y una de sus armas era la charca, ¿no? La rueda para hilar, para hacer su ropa. Entonces fui a ver a su ashram en Sarvamati, en Gujarat, y encontré un señor que hilaba en frente del cuarto de Mahatma Gandhi. Y me fasciné que está hilando todavía, hay algo hilando, así haciendo su ropa. Y tenía toda su ropa puesta, de él mismo. Y senté y aprendí a hilar ahí. Porque también tienes que usar tu lado derecha e izquierda cuando hilas. Entonces cuando usas tu mente lado derecha e izquierda, pues se encuentras una armonía ahí y te da un paz. Entonces eso decía Gandhi, decía que la charca o la rueda de hilar es una arma de paz. No solo para un individuo, primero para el individuo, pero para la sociedad también, ¿no? Y una arma de paz te va también que da una economía, una sustancia. Y regresé a mi pueblo aquí, aquí en Oaxaca, a San Sebastián. Y empecé a trabajar con la gente del pueblo. Pero trabajamos en cobijas, porque aquí trabajaba en lana. Y por muchos años empezamos a levantar cobijas. Hicimos muchas cobijas, miles de cobijas. Hace, pues ya tiene más de 20 años. Y esas cobijas hicimos cobijas de sueños, zapotecos. Eran preciosas. Pero ¿qué pasó? La gente empezó a, pues, dice, ay, es que la lana se pica, está muy pesado, no está refinado. Entonces empezaba a bajar la venta. Y después llegó también el gobierno a hacer un nuevo proyecto de pinos. Empezaron a sembrar todos los pinos donde había borrego y se desapareció el borrego. Entonces la industria de la cobija, también los gabanes del pueblo, se cayó. Y ya no había hiladoras, tampoco tejadoras. Los palos de cintura, los metieron y ya no. Se acabó, ya no. Antes había todas las familias tejiendo y hilando. Pero se acabó la industria de lana. Entonces de ese me tristezó un poco. Me sentí triste. Ahora están haciendo cositas, pero ya su identidad se fue. Entonces empezamos a pensar, ¿qué podemos hacer? Pues encontramos el Cuyuchi, el café natural. Aún dicen que es prehispánico. Y es un algodón nativo de este estado, Oaxaca, en la costa. Y empezamos a traerlo por acá al pueblo y hilarlo. Y empezamos a hilar el Cuyuchi. Y pusimos una cantidad que pensamos entre todas las señoras que fue justo. ¿Cómo vamos a encontrar que es justo un kilo hilado de Cuyuchi? Donde decidimos pagar el mínimo salario que pudieron vivir por un kilo, mil doscientos pesos. Entonces traímos bastante algodón y lo damos al algodón a las señoras. Lo llevan sin pagar y también lo damos la charca, la rueda de hilar. Y ellos pagan con el mismo hilado. Entonces no tenía que invertir ni un peso a ese proyecto a cada señora. Lo damos todo. Y regresan, lo pagamos su kilo hilado. Más o menos lo hilan un kilo en un mes. Más o menos. A veces tres semanas a un mes. Y hacen tiempos libres cuando tienen. Una hora, dos horas diario nomás. Tres horas. Entonces pagan esto con su mismo hilo. Pagan la charca, la hiladora. Entonces, pues, de repente empezaron a crecer y crecer las señoras. Ahora tenemos más de ochenta hiladoras. Y empezamos a instalar este hilo. Y perdí a las señoras que sacan sus palos otra vez. Y empezaron a tejer de cintura el algodón. Entonces, esto fue una nueva meta para ellos. Porque están acostumbrados de lana. Entonces, pero poco a poco lo ganamos. Entonces tenemos como, pues, ya como veinte tejadores de cintura ahora. Y tenemos ahora, instalamos el telar de pedal. Y tenemos ahora, se fueron a estudiar con maestros. Trajimos los telares de pedal. Y ahora estamos haciendo la manta de Cádiz aquí en San Sebastián. Pues, esto como fue en Gujarat con esta gente de Mahatma Gandhi. La idea fue hacer un modelo para también otros pueblos. No solo de aquí. Entonces, este modelo de hilado y tejido, hacer manta, ropa. Se puede lograr en muchos pueblos. Pero con la charca de la India, de Gandhiji, pues, podemos hilar como cinco veces más rápido, pero aún a mano. Entonces, instalar este charca en Oaxaca para que no se muera el hilado a mano. Es uno de mis deseos, mis sueños. Entonces, pues, es un modelo. Los que quieren llevar, estoy aquí para apoyar. Como que bonito es poner algo que sabes que viene de una señora de su casa apoyando a sus hijos. Y cada vez que vas a comprar esto, te vas a apoyar directamente a tu pueblo. No hay entremedios por ahí, no hay industria, no hay contaminación. Es realmente algo bonito. No tenemos que ponerlo en una caja que es verde. O que es, ¿no? O que es, eso es simplemente algo del corazón. Ojalá que los que ven esto pueden pensar un poco en lo que ponemos en su diario y buscarle algo que está hecho en su pueblo para apoyar a su pueblo. Eso es lo que deseo. Con pura lana, pues, yo nomás tejía yo puro gabán, esto, y cobijas. A Marcos le vendí como tres o cuatro, pero más que Marcos. Más, como quince. No, tengo muchas cobijas con Marcos. Antes lo llevábamos a San José el Pacífico. Más antes, cuando estaba yo en México. Y a veces lo compraban lo mismo. No, 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 no. Podían viajar más fácil. Entonces yo traje esa es la primera hiladora que traje aquí al pueblo. Tiene más de 25 años creo que traje esa hiladora. Yo me llamo Salvador Ramírez Pascual. Yo empecé casi aproximadamente unos tres años con el otro maestro Marcos. Con él me traía una fotografía en una cajita que primeramente era una cajita que él me dijo que yo hacía uno similar a ella. Pero después viendo que allá había uno de estos aparatos que servían para trabajar. Entonces dije que si lo podía yo hacer por medio de la fotografía. Pero pues sí, lo fui buscando con una semana y sí lo encontré. Hasta ahorita. Yo he hecho aproximadamente unos entre 40 a 50. Mi nombre es Sofía, Sofía Antonio Vargas Martínez. Aquí aprendimos, aquí aprendimos, a cargarlo, a hacerle punis y a hilarlo. Se me hizo muy difícil porque yo, bueno, hago así la artesanía de lana. Haciendo figuritas o chalecos o gorros pero con hilo más grueso. Hilando con mi malacate así de mano. Aquí usamos mi malacate así de mano. Y ya pues cuando él trajo el algodón se me hizo muy difícil porque reventaba mucho. Porque está el hilo bien delgado. Y ya pues de que aprendí, pues ya era más mejor, ¿no? Pues a mí me gustaría de que empiezo a bailar pues ya no pararme. Estar un buen tiempo. Sentada aquí y ando. El algodón así como está es puni. Y ahora es una palabra en mí. Pues sí, es bonito para mí porque como aprendí a hacer hilo, a cargar, y todo. Yo tenía yo como 14 años cuando aprendí a tejer. Ah, pero ahorita pues ya ha cambiado mucho porque como me hace, ¿sí? Es más beneficio. Don Marcos nos vino a decir y fui a aprender ahí en el... Sí, en tu caso es este muchacho. Tres días fui a aprender. Sí, pues me gusta, por eso es que estoy trabajando. Porque no hubo algodón, hasta ahora hubo. Por eso es que ahora estoy haciendo. Y lava yo pero lana, lana de borrego. Y lava yo, cardaba yo y... Tijía yo, radame, se cobija, sí. Pues yo creo que más me gusta hacer el algodón, sí. Pues como ese yo hago y lo voy a dejar y me dan un linar. Ya el tejido, pues lo hago, pero muy despacio se vende, sí. Tuvimos en un curso hace como dos años, creo. Y nos enseñó este liceo y este, desde entonces, pues este, yo este... La verdad me gustó muchísimo el trabajo. Porque allí puedo sacarle algo para sostener mi familia más que nada. Me gusta mucho el trabajo, en verdad me gusta. Puedo este... A enseñar a mi hija también y... Gracias a Dios ella también puede cantar y puede hacer el hilo. Me gustaría también si algún día me enseñaran a tejer con el hilo de algodón, porque aquí creo muchas señoras ya pueden tejer. Y ojalá y algún día yo también sepa tejer. Yo ya tiene, va a ser seis años. Seis años, sí. Pues bueno, pues Marcos trajo al torno y este, pues nos enseñó a hilar con el algodón, pues que no sabíamos si se hilaba. Y así aprendimos, o sea, nos enseñó. Lo trajo aquí, pues no sabía que se podía hacer ropa. No sabía que se hilaba y, pues nuestro hilo que hacemos aquí, iba a hacer ropa. No sabía. Pero ahora, pues, estamos felices. Es que ya nuestro hilo ya se hace emprendas. Bueno, se están empezando apenas, por hoy, ¿verdad? Su mamá del cero, me llamo Marcela Martínez y vivo aquí en San Sebastián. Bueno, antes vivíamos en el rancho, ahí crecí con mis papás. Pues mi mamá me enseñó a hacer la lana. Pues yo aprendí como de 14 años. Empecé a tejer. Pues ya ahorita, pues sí. Yo hice muchas, muchas cobijas. Pues sí, yo lo vendí aquí con el mar. Hacía gabanes. Y ya después, tiene como 10 años, que este, hubo un curso aquí, pues, de telares. Y aprendimos de estos de telar, pero... Empecé a sacar semilla. Ella tiene más o menos como unos 7 años que empezamos con el algodón y a poquito, a pasito, a pasito. Sacarle la semilla y cargarlo y hilarlo. Pues ahorita yo pienso que sí, el algodón está mejorando más, va creciendo más, pues, porque muchas señoras le gustan. Muchas señoras le gustan. Y gracias a Dios que todos tienen trabajo, pues. Ya están teniendo, ya son muchas señoras que ya van con su avance de hilado. Si no, ahorita nomás les falta tejer. Mi nombre es Elisao Ramírez. Soy originario de este pueblo, San Sebastián, Río Muneahuatlán, Oaxaca. Tengo 26 años. Bueno, este trabajo lo iniciamos hace 3 años ya. Hubo una expo, una pequeña expo que hizo un amigo de aquí de San Sebastián. Y nos invitó, invitó a Marcos. Y ahí fue donde mostró el entorno que tenemos para hacer hilo. Y le gustó a mucha gente. Entonces empezamos a hacer grupos. En una semana le dábamos curso a 6 personas. En las tardes aquí en mi casa, donde es mi taller ahorita, estuvimos dando curso como un mes, creo, más o menos, a como unas 40 personas de inicio. De esas 40, iniciaron como 20, hace 3 años. Entonces después fue creciendo. Fue pasando de mamás a hijos, a hijas, a hijas, a nietos. Y hasta ahorita ya hay como unas 100 personas hilando. Pero fue incrementando de poquito a poquito. Estamos trabajando con dos rancherías. Y aquí al centro de la comunidad. La ranchería Triosocotes es la gente que más hiló ahorita. La mayoría es la que vino hoy a entregar sus hilos. Entonces, pues sí, es un buen trabajo también para ellas. Un apoyo que está dando Marcos. Y se le agradece. Toda la gente está agradecida con él. Porque sobre todo son mujeres que necesitan trabajar. Pues aquí no hay mucho empleo para las señoras. Entonces es un buen trabajo que ellas tienen. Aunque sea poquito, que salga para el jabón, azúcar o para lo que necesiten. Está muy bien este trabajo aquí en San Sebastián Trios. Bueno, pues mi nombre es Macaría Hernández Pascual. Yo vivo en la ranchería de Tresocotes. Y cuando yo empecé ya hace un año, aproximadamente un año, pasadito de un año, que yo trabajo en el hilo, en el algodón. Y sí, para nosotros es un trabajo. Es un trabajo muy bonito que nosotros como en este lugar casi las mujeres no tenemos mucho que digamos trabajo así. Y para nosotros es un trabajo. Es un trabajo y sí nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado bastante porque nosotros lo trabajamos, pero ya cada mes, cada mes ya nos pagan y pues ya nos ayudamos nosotros en el hogar. Como yo, por ejemplo, con mis hijos porque mi esposo ya falleció. Y pues para mí es un trabajo muy bonito porque yo me ayudo en eso. Y ya tengo tres niñas que mantener. Cuando ya vengo a dejarlo, pues ya llevo un dinerito que es algo que nosotros nos ayudamos para un jabón, para lo de la cocina. Bueno, mi responsabilidad ahorita pues es lo que estoy haciendo ahorita es tejer. Yo también hago los pagos de hilo cada mes. Les enseño a más señoras que quieren hilar, me traen sus muestras. Y cuando ya está listo, pues les digo que ya pueden trabajar. Y pues sí manejo todo lo del teñido también. O sea, todo el proceso lo hago yo desde puedo hilar, urdir, tejer. Y ya le entrego pues ya la manta a Marcos. Y ya también le ayudo a hacer los pagos, todo eso. Eso me dedico en este trabajo. Bueno, a tejer y a urdir tengo dos maestros en la ciudad de Oaxaca. Ahí en el Cerro del Cuartín me enseñaron. Estuve tres semanas en un curso para aprender a tejer, a urdir y a enrollar mi tela. Y el teñido fui con un ingeniero en San Bartolo, en Oaxaca igual. Estuve tres días en el curso del teñido. Y aquí aprovecho las plantas que tenemos, como el pericón, el palo de águila, el encino blanco y el encino negro también. Un palo que se llama palo de perdiz también, que voy a experimentar a ver si guarda bien el color o no. No, pues las telas son para hacer ropa. Y es un orgullo para mí tener esto. Es una prenda de las primeras que yo tejí. Y él me dio para hacerme una camisa de estas y pues está padre hacerlo en tu pueblo. Y vistes de lo que haces, está chino, no tienes que comprar nada de fuera. Pues más que nada que aprecien lo que nosotros hacemos aquí en la Sierra Sur. Y que ojalá nos compren lo que nosotros hacemos para que también haya más trabajo para la gente de aquí del pueblo. Gracias. 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 Gracias.